Hola, buenos días chicos, chicas Aquí estamos de nuevo Hoy vamos a hacer un plato muy muy especial Se llama rustit de fiesta mayor O lo que es lo mismo, un rustido de fiesta mayor Esto es muy típico catalán y está muy muy rico Mirad, empezamos con los ingredientes Ahí tenemos un pollo de corral cortado a trozos Un conejo cortado a trozos A octavos está bien, ¿vale? Un tamaño prudencial es octavos Este quizá está un poco más pequeño Pero a octavos es buena medida Y una butifarra de estas con fresca de pimienta Aquí tenemos una copa de vino rancio Y una copa de coñac, pimienta, sal, aceite Siempre tendremos preparado una buena olla de caldo Aquí tenemos piñones, pasas, ciruelas secas Unas cebollas limpias y enteras Estas son de figueras, es la que hay que poner Pero si no tenéis, pues una cebolleta Una cebolla pequeña de estas chalotas También valen Una cabeza de ajo se entera Dos tomates de colgar Si no tenéis tomates de colgar Pues dos tomates bien maduritos, pequeños Y luego aquí las hierbas Tenemos una rama de canela Tomillo, orégano, romero y laurel Y con todo esto, pues vamos a ir preparando Lo que es nuestro rustic de festa mayor Lo primero vamos a poner en remojo Las ciruelas, las pasas y los piñones En el vino rancio Y luego seguimos Bueno, pues primero de todo En la cazuela yo he puesto esta Pero si es de barro, mejor Lo primero, chorrito de aceite Y vamos a saltear los piñones Los saltearemos, los tenía en remojo Con el vino rancio Entonces lo he escurrido Y ahora salteamos los piñones Y los retiramos ¿Vale? Y a continuación Salpimentaremos el pollo, el conejo Y todas las carnes Y los saltearemos también Venga, os enseño Bueno, ¿veis? Ya los he rustido Que os queden doraditos Vamos a hacer lo mismo Antes de hacer el pollo Con lo que tenemos aquí Que es las ciruelas y las pasas Las voy a escurrir Y las vamos a saltear Bueno, ¿veis? Ya las tengo escurridas Y ahora las salteamos Un poquito, ¿eh? Que no queden Pero así como están hidratadas Pues se ponen huequecitas Venga, las sacaré Y empezaré con el pollo Bueno, ¿veis? Es salpimentado el pollo y el conejo La botijarra no Porque ya lleva pimienta Y entonces lo que hay que hacer es Ponerlo a dorar ¿Vale? A fuego no muy fuerte O sea, fuertecito Pero ya lo veis ¿Vale? Se trata de dorarlo Y reservarlo Tener en cuenta Que esto es un guiso Que se hace con prácticamente Nada, nada de líquido Muy poquito Pondremos un poquito de caldo Y te da nada más ¿Por qué? Porque se va a hacer En la propia En los propios jugos De las carnes y las verduras Que les vamos a echar Eso es lo que hace Que este guiso esté Muy, muy rico ¿Eh? Venga Vamos a ir despacito Voy a preparar todo Y cuando tenga todo Todo rustidito Pues lo doradito Lo apartaré ¿Vale? Venga Bueno, mirad ¿Veis? Ya está Ya he hecho una primera tanda Y ahora Estoy terminando de Dorar un poquito La segunda Como veis He puesto la bultifarra entera ¿Eh? De momento no la vamos a cortar La tenemos así Sofrita entera Ahora Como la bultifarra Es una cosa que tarda Muy poquito en hacerse Porque está Así No es lo mismo que el pollo Retiraremos la bultifarra La vamos a retirar A guardarla Y Volveremos a poner aquí Todo el resto Del pollo y el conejo Que habíamos Sofrito antes ¿Vale? Bueno En este momento Ahora que está Medio 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 Doradita ya Vamos a ponerle Las cebollitas ¿Vale? Tener en cuenta Yo lo tengo ahora puesto Lo tenía al 7 Pero lo voy a bajar Al 6 Al 6 De momento Vamos a poner Las cebollitas Enteras ¿Eh? Así Las 4 cebollitas Vamos a ponerle Los 2 tomatitos Los 2 tomatitos No hay que Esprimirlos Ni nada No vamos a hacer Nenhuma salsa De tomate ¿Eh? Esto es un guiso Que lo que va a hacer El tomate Es aportarle Ese dulzor Que tiene Y vamos a poner La cabeza Y lo vamos a bajar Todavía un poquito más Al 5 Y lo vamos a tener aquí Despacito Despacito Un buen rato Bueno Dentro de un ratito 10 minutos O para ir 10 minutitos Le echaremos Los licores El brandy Y el vino Rampio ¿Vale? Venga Bueno Se me olvidaba En este momento Hay que ponerle también La ramita de canela ¿Eh? Para que vaya soltando también Su Su aquel Lo vamos a mantener Así Pues eso Lo que os he dicho 15 minutitos O una cosa así Ahora lo Lo vamos a tapar Voy a buscar una tapa Que esta tapación es muy grande Y lo vamos a tapar Pero no entero Que salga un poquito de aire ¿Eh? Con una media tapada ¿Vale? Venga Bueno ¿Veis? Lo he tenido tapada Con esta Con esta tapa Y ahora A media cocción Hasta un 10 minutitos ¿Eh? Le vamos a echar Las hierbas El laurel El tomillo El romero Y un poquito De orégano No No carguéis mucho de hierbas No se trata de que sepa mucho a hierba Simplemente Un poquito ¿Vale? Le ponemos esto Y ahora Le vamos a poner Ahora ya sí Que vamos a colocarle La butifarra Pero mirad Lo que vamos a seguir Es poniéndola entera Igualmente ¿Eh? Vamos a colocar aquí Ya la cortaremos Pero si no la cortamos Si no la cortamos enseguida No se deshará De la otra manera Se desharía toda la carne ¿Vale? Yo la coloco así Vengo Y ahora le podemos poner Las ciruelas pasas Y las pasas de coliento Las ciruelas Y las pasas Las ponemos aquí Y los piñones ¿Vale? Y los piñones Perfecto Ahora Lo regamos Con Los licores que tenemos aquí El coñac Y el vino rancio ¿Vale? Así Este guiso tiene que tener Un poquito de humedad En el fondo No tiene que tener caldo Lo que tiene que tener Es medio dedito Por ahí Si vemos que se nos va quedando Sin caldo O sea Sin ese poquito de caldo Que tiene Le echaremos Un poquito de caldo De pollo O agua Si tenéis ¿Vale? Venga Seguimos Lo tapamos Y lo vamos a mantener ahí Durante otra media hora A ver como va Al cinco ¿Eh? Venga Bueno mirad ¿Veis? Lo acabo de destapar Para que veáis como va Despacito Despacito Ahí tiene que ir haciéndose Lo voy a seguir tapando Y dentro de un rato El último tiempo Los últimos 15 minutos O por ahí Lo destaparemos ¿Vale? Para que se arrebate un poquito Hay quien Lo termina de hacer En el horno Es una opción Que es bastante buena Depende de que tipo De paellera tengáis Pero Es bastante bueno Terminarlo en el horno Para que quede más doradito Pero Bueno Yo lo voy a hacer Lo voy a terminar En la cascola Venga Bueno Pues ya veis Acabo de quitarle la tapa Ya lleva esto aquí Pues como una hora y media O una cosa así Yo lo he probado Está tierno todo Y entonces pues ahora Lo que vamos a hacer Es coger la butifarra Y cortarla a trozos Y ya está Esto es para emplatar ya A ver Nota importante Lo bueno de este guiso De este rustic Es comerlo de un día para otro Porque los sabores Se integran mejor Como es un guiso Que no lleva caldo Si os habéis dado cuenta Al final no le hemos echado caldo Pero Para mañana Para calentarlo Sí que lo que haremos Echarle un vaso de caldo Y que Y despacito Despacito Que se vaya calentando Con ese caldo ¿Vale? Venga Pues lo emplataremos Para que lo veáis Este se lo come mañana Mi hermano Venga Un besito Adiós Buen profit Buen provecho Bueno chicas Pues ya lo veis Lo he pasado Una cazolita de barro Para que quede En la mesa Más bonito Pero ya veis Mirad Mirad Las cebollitas Las ciruelas La butifarra Que ya la hemos cortado A trocitos Está De altura Bueno Pues nada Buen profit Buen provecho